¡Suscríbete al canal! Bueno, soy de Barquisimeto, estoy aquí de visita, por una sorpresa que le quiero hacer a mi hijo. Quiero venirle a preparar su plato favorito porque me ha estado comiendo muy bien últimamente. Bueno, es su hermana pequeña, Valentina. Bueno, me propuse venir a hacerle este regalo, Dayana y Fernando, que son mis cómplices. Por favor, pon dos tazas de arroz acá. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mi secreto es este. ¡Ahí viene! ¡Escóndete! Hola, yo me prendo la mesa. ¡Hola! ¿Pasa que vamos a comer? ¿Y esto qué? ¿Ustedes cocinaron? ¿En serio? Un papel yo criollo. Tienes que probar... Buen provecho, ¿no? La carne. Buen provecho. ¿Qué tal? Ya va, ya va. ¿Quién hizo esto? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No ! ¡No! ¡No ! ¡No ! CC por Antarctica Films Argentina